Viene de Argentina, talento que no falla Franco, Banafrica, todo país estalla Causa sensación, aun con un coche modesto Vaya papelón, hay franco que talento Colapinto campeón, no conozco piloto mejor No llegas ni por plata ni por amistades Si tú estás en la pista tiemblan los rivales Llegó F3 y punto ahorita es franco, que bien Sube F2 y Willis lo sabe Dale ya el coche, no quiemblo a los rivales Colapinto campeón, no conozco piloto mejor Bueno, estamos todos siguiendo con mucha atención Este fenómeno en el que se va convirtiendo El joven piloto argentino Que sorpresivamente llega a la Fórmula 1 Este domingo va a participar de su tercera carrera Y bueno, muchos habíamos dejado prácticamente de leer De mirar el automovilismo Ahora volvimos todos competitivos como somos A observar a Franco Colapinto Que también se convirtió en una estrella en las redes sociales Porque en cada declaración suele dejar mucha tela para cortar Y queríamos conversar ahora con el periodista Pablo Stilaki Periodista especializado en automovilismo de la cadena ESPN Disney Que lo tenemos en línea Pablo José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer Bueno Pablo, supongo que a diferencia de nosotros Que estamos recién desembarcando en el mundo franco-colapinto Vos lo conocerás desde hace tiempo, la Fórmula 2 Entiendo que la Fórmula 3 también ¿Qué nos podés contar de este conductor? Bueno, sí, como bien decías, a Franco Lo vengo siguiendo ya en los últimos dos años Transmitiendo tanto de las carreras de Fórmula 3 Como las de Fórmula 2 He tenido la oportunidad ya en un par de veces De estar con él, conversando directamente Y así como lo ves, es en persona O sea, con este carisma, con esta desfachatez Con esta naturalidad Que indudablemente ha cautivado a la Fórmula 1 Y por supuesto a montones de seguidores del automovilismo Y aquellos que de repente se encuentran con un argentino en Fórmula 1 Y se interesan, quieren curiosear Y la manera de comunicarse, como decías recién En estos días, a través de las distintas redes sociales También generaron todo un furor Que algunos lo llaman la Franco-Colapinto manía Y creo que no están para nada errados Pero fuera de todo este movimiento De fanatismo O de gente que de alguna manera Empieza a interesarse por la Fórmula 1 Franco llegó por méritos propios Por puro talento Y eso es lo que en estos momentos hay que preservar Y cuidar Más que nada por el exitismo Escuchaba un poco la canción Y digo, está buenísimo Ya hablan de Franco-Colapinto Que además de ser un gran piloto Sumó muchos puntos en la Fórmula 1 Era audaz cuando se necesitaba Pero también le destacaban Que es algo por lo que en definitiva Llega Franco a ocupar una plaza Que cuidaba el auto, ¿no? Rautemann Rautemann tenía una característica muy especial Que era un piloto también muy efectivo Obviamente un piloto que entendía muy bien El tema del uso de los neumáticos Porque en aquella época también existía Incluso batalla entre distintas marcas No como ahora que tenés un solo proveedor Y que tenés que elegir entre distintos compuestos Para ver qué es lo que mejor te puede funcionar En la estrategia de carrera Rautemann también en ese aspecto era muy hábil Y Rautemann, por lo general Estuvo siempre en buenos equipos Que era también una condición Que destacó a Juan Manuel Fangio De saber elegir el auto que le iba a permitir Ser campeón del mundo Fangio termina siendo campeón Con cuatro marcas distintas No lo consiguió ningún otro piloto eso En la Fórmula 1 Hamilton tiene siete títulos mundiales De los cuales seis lo ganó Con el equipo Mercedes Y otro con el equipo McLaren Pero en ese momento McLaren también tenía motores Mercedes O el caso de Michael Schumacher Que ganó dos con Benetton Uno motorizado con Ford Otro con Renault Y después ganó los otros títulos con Ferrari Entonces en ese aspecto Fangio fue uno de los que supo elegir Y Rautemann también Supo estar, por lo general En autos que le permitían ser competitivo No tal vez para ser campeón del mundo Como Fangio Pero sí para ser competitivo Y ganar carreras De hecho Rautemann sumó doce Después de las veinticinco de Fangio Es el argentino que más ganó Los puntos que más sumó También más que Fangio También era una distinta puntuación ¿No? En una época que la otra Y Colapinto tiene eso Tiene eso de que Se sabe adaptar Que es capaz de aprender rápido Más allá de que todavía Él dice que la gestión del neumático Es una materia En la que tiene que seguir progresando De todas maneras Lo ha hecho muy bien Corrió Los dos grandes premios De la Fórmula 1 Prácticamente girando Con un mismo compuesto de neumáticos En una carrera a treinta y siete vueltas Y en la otra a cuarenta Y con eso pudo marcar en ambas Su mejor vuelta personal En una para superar a su compañera de equipo Y en otra para hacerle la diferencia En el momento exacto a Lewis Hamilton Para poder conservar Lo que en ese momento Era el décimo puesto Que se transformó Finalmente en un octavo Entonces digo Hay muchas cosas Que te lo podés emparentar Pero todavía Franco Tiene mucho, mucho, mucho Por delante Como para terminar De formarse como piloto Sí, es impactante Bueno, ahora que uno Puede seguir Ya desde hace tiempo Desde la cabina Del conductor Las imágenes Que va observando Y escuchar Cuando lo permiten Las conversaciones Impresiona Como el equipo Williams Lo cuida Con la pinto Recuerdo haber visto Una en la que Él habla de un abandono No sé si era una práctica Ok Y el jefe de mecánicos Lo incentiva Que continúe Le dice que todo Es un aprendizaje Y también El jefe Del equipo Williams ¿Cómo lo cuida A Colapinto Con elogios permanentes? Mirá Lo importante Del equipo Williams Es que Desde el momento Que tenía que Elegir Quién iba a ser El sucesor De Lawrence Arjun Prácticamente No dudó Que ese lugar Era para Para Colapinto Y esto En base A todo lo que Franco Le fue demostrando Desde el año pasado Trabajando ya Muy apegado Al equipo Por ser parte De la academia Y Posteriormente En esta temporada Ya Con la prueba Hecha en Abu Dhabi El año pasado Para completar Esos 300 kilómetros Que le permitieron Tener la superlicencia Que es la que Lo habilitó En definitiva A correr En Fórmula 1 Y La prueba De Silverspone Ya con el auto De esta temporada En todo momento Franco Se mostró En los tiempos De Alex Albon Un piloto Con mucha más Experiencia Que él Con muchos años Dentro de la Fórmula 1 Más que él Y eso es Lo llamativo Y porque De alguna manera Ellos Como bien decías Tratan de llevarlo Que vaya haciendo El paso a paso Pero Yo también decía En las transmisiones Del canal Que Franco En el juego De la Oca Viste que a veces Retocede De dos casilleros Franco avanza De a dos casilleros Entonces hoy Está poniendo Cada vez más La bala tan alta Que por eso digo Viene en progreso Viene en ascenso Pero también todavía Como se está terminando De formar Como piloto Pueden venir Los problemas Pueden venir Los errores Pueden venir La falta de resultados Y no por eso Franco va a dejar De ser lo que es Hasta hoy Y como lo están Calificando hoy Por eso digo Que siempre hay que Estar en la medida Justa Williams Lo que quiere Es llevarlo Pero se han entusiasmado Eso también Porque no O sea Creyeron en Franco Creyeron en Franco Contra desequilibrio ¿Hola? ¿Hola? Sin embargo Dice Vamos a Vamos a ¿Hola? ¿Hola? ¿Vos me escuchás bien? ¿Pablo? A ver ahí Si podemos retomar Estábamos sobre un final Con Pablo Pablo ¿Me escuchás bien? ¿Vos? Ahora sí Los estoy escuchando De repente Se nos filtra El colapinto Campeón Por todos lados Parece No Te quería preguntar Que Williams Ahora parece Estar interesado En tratar De ubicarlo A Franco El año próximo En alguna escudería Porque ellos Ya tienen Los dos Puestos Completos ¿No? Exactamente Williams Ya ha contratado A Carlos Sainz El español Para La próxima temporada Y mantiene Alex Albon Con un contrato Que ya le había firmado Con anterioridad Por supuesto Ante esta situación Ellos mismos Saben que Franco Es un diamante En bruto Y el tema Y el tema Es que Después De esta Como decíamos Rampa De partida Donde está En pleno ascenso Después Que cumpla La noche De carreras Pararlo Toda una temporada Podría resultar Un poco Contraproducente Entonces La intención De Williams Es tratar De ver Si le puede Conseguir Un lugar En el equipo Sauber Que sería La única Butaca Disponible Para el próximo Ánimo Pero el tema Es Por lo que Se comenta En Europa Que Sauber Por pedido De Audi Que se va a quedar Como propietaria De esa estructura A partir del 2026 Está pretendiendo Un piloto Libre De toda Contratación O sea No quisiera Que Williams Se lo preste Si Williams Quiere que Corra En Sauber Lo tiene que soltar Definitivamente Y ahí es donde Me parece Que puede surgir Un poco La traba De todo esto Todas las cosas Con dinero Que arregla ¿Hay alguna Otra butaca Posible? No No La otra butaca Que está Todavía sin definir Es la de Racing Bulls Que Como Estando dentro De la Academia Red Bull Uno entiende Que se va a resolver Con un piloto De la Academia Red Bull Que no debería salir De Liam Lawson O eventualmente De Isaac Hayard Que es piloto francés Que en este momento Se está perdiendo En la Fórmula 2 Del título Bueno Lo seguiremos Este fin de semana A Franco Colapinto Que ya tiene Muchos seguidores Muchos hinchas argentinos Que están Enloquecidos Con este fenómeno Pablo Te agradecemos Muchísimo Este contacto Te mandamos Un fuerte abrazo Un placer Un abrazo grande Para ustedes también Ahí estaba El periodista Pablo Esquilaki Periodista especializado En automovilismo De la cadena ESPN Disney De la cadena Un abrazo Y De la cadena